Y muy buenas a todos junios y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion de TRPG Maker para continuar por aquí con la serie de tutoriales en los que, bueno, pues básicamente estamos haciendo Engines Este vídeo, como habéis visto, aparece en amarillo, ¿vale? Es el primero que estoy haciendo, digamos, de un nivel medio En la clasificación que estoy utilizando, digamos que este nivel medio es únicamente porque estoy haciendo uso de variables y de interruptores y un poco de un temporizador con un evento común, ¿vale? Para alguien que ya esté acostumbrado a todo lo que es RPG Maker, digamos que esto no va a ser algo complejo ni mucho menos, quizá para alguien que esté empezando haya nuevos conceptos que, bueno, pues a lo mejor os suenen o directamente que los estéis implementando desde cero hoy, ¿vale? Así que nada, vamos a darle un poquito, os explico qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Bueno, hemos, me gusta ser muy corporativo, ¿vale? Pero en realidad me lo aburro yo todo Bueno, vamos a ver, básicamente lo que he hecho por aquí ha sido cuatro modelos de puertas diferentes ¿Vale? Para que tengamos un, digamos, un modelito de cosas Un segundito porque voy a bajarle por aquí un poco el volumen a esto Ah, bueno Vale, no se mete mucho el audio, perfecto Vale, vamos a ver, os enseño por aquí Tengo estos cuatro modelos de puertas que, digamos que un poco el objetivo de hoy es que hagáis puertas diferentes, ¿vale? Para que no hagáis la típica puerta simplemente de llegar a un sitio y que simplemente pues tengas un teletransporte a otra zona O que simplemente haya un interruptor que abra un camino, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Digamos que este primero es una versión pre-alpha, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, de la última que vais a ver Pero bueno, es un pulsador que simplemente lo que hace es que funciona por número de veces que le vas dando Así que tú le vas dando a esto, veis que la puerta de allí al fondo se está abriendo Lo mismo se está metiendo mucho ruido, ¿vale? Del teclado y eso, me perdonáis, ¿vale? Y con eso básicamente pues llega un momento en el que se rompe la palanca y se queda la puerta abierta Ya veis que aquí no hay temporizador de ningún tipo, esto simplemente sirve para ir abriendo esa puerta ¿Para qué podéis utilizar esto? Bueno, yo ahora mismo aquí lo he hecho con una puerta de estas normales y corrientes Lo podríais haber hecho, por ejemplo, pues con un traslado lateral de una roca o algo por el estilo Ya un poco dependiendo de cómo lo queréis hacer vosotros Para que de alguna forma tenga sentido que no pueda volver otra vez a su sitio, ¿vale? Yo ya os digo que lo he hecho con una verja Una verja digamos que por gravedad debería volver a su sitio y es un poco más extraño, ¿vale? Luego después tenemos este otro tipo de pulsador, ¿vale? Que antes de nada os voy a enseñar que hay dos botones, ¿vale? Este botón de aquí lo que hace es resetear simplemente la función Y esto de aquí lo que va a hacer va a ser cuando entre en contacto la roca con el pulsador Se va a abrir la puerta y nos vamos a poder ir de aquí Luego después he creado este otro que es un temporizador, ¿vale? Que es el tiempo que yo tengo para poder atravesar esta puerta, ¿vale? Arriba a la derecha podéis ver que hay un código de tiempo, ¿vale? Cada vez que nosotros lo pulsamos pues esto reinicia una cuenta Y si no pasas antes de que termine esa cuenta Pues evidentemente la puerta se cierra y tienes que volver a hacerlo Y esta que es digamos el modelo más tradicional Que es simplemente una puerta que conforme tú le vas dando se va abriendo, ¿vale? Pero luego después aparte, pasado un X tiempo Esa puerta se va cerrando de nuevo, ¿vale? Esto serviría perfectamente para un tipo de puerta que sea pues eso Una puerta levadiza, un puente, cualquier cosa por el estilo, ¿vale? Yo aquí lo que estoy haciendo un poco es plantearos distintas opciones Y que luego después ya vosotros lo implementéis como queráis Porque a fin de cuentas lo importante aquí es el engine No tanto la visualización de lo que estamos mostrando Porque ya sabéis que luego después dependiendo del proyecto Cada uno lo hará de una forma Bien, ¿cómo hemos hecho esto? Muy sencillo El primero de los mapas lo único que está haciendo es Para que lo entendáis es como una especie de hucha A la que yo lo que estoy haciendo es echar dinero Esa hucha es una variable, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo cada vez que pulso, ¿vale? Esa palanca Esto lo que está haciendo es a una variable que yo he llamado interruptor puerta, ¿vale? Lo podéis ver por aquí, simplemente variable interruptor puerta, ¿vale? Lo que estoy haciendo es sumarle una constante, ¿vale? De uno Es decir, un número por cada vez que yo le doy Y lo que esto ha sido establecer es el número en el que esto, digamos Va a empezar a abrirse, ¿bien? ¿Qué es lo que hace esto? Muy sencillo Si interruptor puerta, o sea, si la variable interruptor puerta vale 5 Entonces va a añadir un estado que se llama puerta estado 1 Esto, yo digo que yo lo he solucionado de esta forma Habrá otras miles de formas de hacerlo De hecho, ahora después os voy a enseñar otra con un temporizador, ¿vale? Hay muchas formas diferentes No queréis decir que sea la única Esta es una, ¿vale? Quizá no sea la más eficiente porque estoy utilizando varias páginas Si quisiera crear varios estadios para ver un poco más de animación Ya sabéis que tendréis que estar creando un interruptor y una página nueva para cada evento Lo cual sería un poco costoso más que nada Pero os puede servir, ¿vale? Luego después lo que esto ha sido pasar un control de interruptor local Es decir, un interruptor que solamente interactúa con este evento Y reproducir un sonido, ¿vale? Que es el que suena el clac, clac, clac ese, ¿vale? En la segunda página lo que esto ha sido Si el interruptor puerta estado 1, que lo he activado aquí Y el interruptor local A, que lo he activado también aquí Están activos Entonces vamos a comprobar que ahora lleguemos hasta 10 Y voy a crear otro interruptor que sería el puerta estado 2 Voy a activar el interruptor local B Voy a reproducir de nuevo el sonido Y vamos a pasar a la siguiente Vuelve a hacer lo mismo, ¿vale? Vuelve a hacer un nuevo interruptor Pero esta vez lo hace cuando llegue a 15, ¿vale? Y una vez que llegue a 15, que es el número que yo le he puesto, ¿vale? Esto no tiene por qué ser 15, puede ser 3 Puede ser lo que vosotros queráis, ¿vale? Automáticamente lo que hago es que reproduzco un sonido ¿Vale? Para dar como un poco señal de que esto ha concluido ¿Vale? Automáticamente lo que es el interruptor Le quito la palanca para que el jugador sepa que ya no puede darle más Y digamos que termino con la parte de la palanca Y luego después lo que tengo es la puerta elevadiza Por eso utilizo un interruptor global, ¿vale? Como es el interruptor puerta estado 1, puerta estado 2, etc Para comprobar cada uno de los estados en los que se tiene que encontrar esta puerta, ¿vale? Esto simplemente lo que está haciendo es comprobar que existe ese interruptor Y si el interruptor está activo, pues simplemente voy pasando de una página a otra Hasta que llego a la última en la que no hay puerta Y simplemente hay un teletransporte al siguiente mapa Ya veis que es muy sencillo, ¿vale? No tiene mucha historia Esto ya os digo que lo podéis utilizar perfectamente Pues para mover una puerta que fuera una roca, por ejemplo Y que la roca esa hubiera que empujarla, ¿vale? Entonces simplemente, pues por número de veces que le pasa dando La roca se va moviendo, simplemente Algo muy sencillo, no tiene más historia El segundo mapa es, digamos, un poco más orientado a puzles Más que a una puerta como tal Pero, aunque haremos un vídeo relacionado con puzles De momento esto os puede servir un poco para generar, digamos, una guía De cómo vamos a hacer los puzles, ¿vale? En general, este tipo de puzles en los que tenemos que arrastrar un objeto Hasta un determinado punto Hay que colocarles un evento de reseteo, ¿vale? Como sería este evento de aquí Que por cierto, no lo he puesto, ¿vale? Pero al toque del jugador estaría bien que esto De alguna forma Hiciera también un efectito, ¿vale? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo Más que un interruptor de estos, ¿vale? Vamos a hacerle simplemente nuevo Vamos a ponerle por aquí Ajustar ruta de movimiento para este evento, ¿vale? Y vamos a hacer lo que se mueva a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Y por qué no, hacia arriba ¿Vale? Y diréis, ¿qué coño has hecho? Muy sencillo, ¿vale? Las animaciones dentro del RPG Maker Ya sabéis que funcionan por tileset, ¿vale? Y eso quiere decir que en un momento dado Yo tengo que hacer una concordancia Entre este tileset de aquí Que tiene 12 posiciones, ¿vale? Junto con, digamos, la orientación del personaje Os explico cómo va esto Muy sencillo Como veis, la animación, digamos, que va hacia abajo Aunque en las tres filas Tres columnas, mejor dicho Sigue siendo igual Digamos que la animación va cambiando Conforme vamos pasando filas Y eso es la orientación del personaje O sea, si cogeis cualquier personaje Vais a ver que tenéis también 12 casillas, ¿vale? Y esas 12 casillas son Mirar hacia abajo Mirar hacia la izquierda Mirar hacia la derecha Mirar hacia arriba, ¿vale? Por tanto, si yo quiero hacer una animación De cualquier tipo, ¿vale? Yo me voy a tener que basar en esa lógica Y por tanto, lo que voy a hacer va a ser Girar a la izquierda Girar a la derecha Girar hacia arriba Y de esa forma consigo la animación De la pulsación del botón Porque lo que va a hacer esto Va a ser ir bajando Mirar a la izquierda Mirar a la derecha Mirar arriba ¿Vale? Aunque el botón no tenga No tenga ojos Digamos que la forma En la que funcionan las animaciones Aquí en RPG Maker Es esa Porque eso en algún momento dado Queréis hacer algún objeto Que tenga Que tenga algún tipo de animación Pues ya sabéis cómo va Sencillo, ¿vale? No tiene más historia Entonces ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues básicamente El interruptor este Que es el de reseteo ¿Vale? Le vamos a poner por aquí Reseteo Simplemente Esto lo que hace Básicamente Es ajustar la ubicación Del evento roca A la posición inicial Que sería la posición 4-6 ¿Cómo sé que la posición Es la 4-6? Muy sencillo Si pincháis encima del evento Aquí abajo Os aparece 4-6 4 sería el eje X 6 sería el eje Y ¿Vale? Lo podéis comprobar 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Esta sería la posición Contando de T0 Perdón Porque esto Hace cardinales de T0 Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 0 Sería este de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? Para que sepáis Un poco cómo funciona Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver Muy sencillo Realmente El meollo de todo esto Está en la roca ¿Vale? Porque es el objeto Que va a estar haciendo Digamos la comprobación ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto Una ruta de movimiento Para esta roca ¿Vale? Que es importante ¿Vale? Os indico algunas cosas Que he hecho aquí ¿Vale? Lo primero de todo Lo he puesto Para que se aleje el jugador Es decir Cuando yo toque el evento ¿Vale? Automáticamente Se va a alejar del jugador De esa forma Da la sensación De que lo estoy empujando Aunque sea mentira Realmente es el objeto Que se está alejando de mí Le he puesto Animación al andar ¿Vale? Esto quiere decir Que en un momento dado Lo que es la roca Va a hacer como Un gestito de movimiento Y luego de esa parte Le he puesto Un sonido ¿Vale? Para que se oiga Un ruf Que se está moviendo La roca Y luego después Le he puesto Un girar opuesto Al jugador Esto Lo vamos a cambiar Por un girar 180 ¿Vale? Y así En todo momento Da la sensación De que está rodando ¿Vale? Una vez que tenemos esto En las opciones Es importante que le pongáis Omitir Si no puede moverse ¿Vale? Porque si llegáis hasta una pared Y por lo que sea Le estáis empujando Y está intentando Ejecutarlo Si Digamos Si intenta ejecutarse Pero no le ponemos El omitir Esto se va a quedar En bucle ¿Vale? Y se va a quedar ahí Cerrado Y no nos va a dejar Volver a mover El personaje ¿Vale? El esperar hasta finalizar Quitadlo ¿Vale? De tal forma que vosotros Podéis continuar moviendo El personaje Por si Digamos Gente nerviosa Que empuja Y se quiere mover Que no le No tenga Esa limitación De movimiento ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que hacemos Luego después? Le he puesto Una espera de 15 fotogramas Os explico Por qué la espera De esta de 15 fotogramas Ya sabéis que esto Básicamente Por cada Por cada 60 frames ¿Vale? Puesto que esto está hecho A 60 frames por segundo Equivale a un segundo Es decir 60 frames Un segundo 15 Una cuarta parte de segundo ¿Vale? Simplemente O sea Podéis hacer el cálculo 15 por 4 60 Si no habéis jugado A la que la arre Lo siento ¿Vale? Las reglas del 15 Son básicas 5 por 15 75 Para que lo sepáis Entonces Importante ¿Por qué pongo esta espera? Porque necesito Que se actualice la posición En X En Y En X Y En Y De la roca ¿Vale? Porque es la única forma Que yo tengo que comprobar Que esta roca Ha llegado hasta el punto final Si resulta que yo no pongo Esa espera Y automáticamente Lo que hago es Asignar a una variable Esa posición En X Y En Y Me la juego A que no haya cambiado Porque no haya avanzado Lo suficiente Y me esté cogiendo La posición anterior De la roca ¿Vale? Entonces es importante Que le pongáis esto Porque si no Os podéis pasar del interruptor Y que no se haya activado ¿Vale? Así que ¿Qué es lo que hacemos? Muy sencillo He hecho otras dos variables Posición en X Y posición en Y Ya sabéis Mismo sistema de siempre ¿Vale? Simplemente Control de variables ¿Vale? Podría hacer por aquí Para que lo veierais Sería control de En la primera pestaña ¿Vale? Control de variables Desde aquí Variables simple Le pones por aquí La variable que tú quieras En mi caso sería La posición X ¿Vale? La he renombrado Etcétera Y luego después Ya simplemente Lo que se trata De asignarle un valor Y ese valor Son datos del juego Y dentro de datos del juego Vamos a ponerle En la parte de personaje Para el evento roca ¿Vale? Esto es un poco falso Porque dice personaje Pero en realidad No hace relación A un personaje Sino a un evento ¿Vale? Aquí debería de poner Evento roca Y la posición en X ¿Vale? Podríamos poner la posición en X O la posición en Y Lo que vosotros quisierais ¿Vale? Entonces Una vez que has hecho eso ¿Vale? Digamos que lo que estás haciendo Es asignar Para la variable pos X La posición en X De la roca Y para la variable pos Y La posición en Y De la roca ¿Vale? De esa forma nosotros Podemos comprobar Donde se encuentra la roca Y podemos hacer Una derivación condicional En la que lo que hagamos Sea comprobar Si ha llegado a la posición final Que en nuestro caso Es la 8,6 Con el mismo sistema De comprobación Que os he dicho antes Simplemente Os ponéis aquí encima Miráis que esto es 8,6 Y hacéis vuestra comparación Derivación condicional Ya sabéis que lo tenéis En la primera pestaña Derivación condicional Y lo que vamos a hacer Va a ser Comprobar que la variable Posición X Es igual a una constante Que en nuestro caso es 8 ¿Vale? Esto evidentemente Lo podréis hacer dinámico Si en un momento dado Fueran cambiando Esas posiciones Y por ahí guardando La posición en la que va a aparecer El interruptor ¿Vale? Para que sea digamos Un poco más potente Pero eso lo veremos Dentro de la parte de puzzles ¿Vale? Ahora de momento Nos interesa simplemente Centrarnos en esto Entonces Una vez que tenemos esto Yo lo que hago Es crear una derivación Dentro de una derivación ¿Por qué? Muy sencillo Yo lo que necesito Es comprobar Que está en la posición X Y luego después Una vez que yo ya sé Que está en la posición X Igual a 8 ¿Vale? Yo tengo que comprobar Que está en la posición X Igual a Y ¿Vale? Entonces es importante Que lo metáis uno Dentro de otro Para que se cumpla La primera condición Y una vez que se cumpla La primera condición Comprobéis la segunda ¿Vale? Tiene que estar en la posición X igual a 8 Y tiene que estar Dentro de la posición X igual a 6 Perdón Y igual a 6 Si no lo hacéis De esta forma ¿Vale? Podéis comprobarlo De forma independiente Y se puede dar el caso De que una de las dos Condiciones la cumpla Pero la otra no ¿Vale? Ya que no hay A nivel del engine No puedes hacer una comparación De dos variables Al mismo tiempo Con lo que sería En programación Unan ¿Vale? Pues aquí no te queda Otra que hacerlo así Meter una derivación Condicional dentro de otra Una vez que hemos hecho esto Y sabemos que la roca Está en su posición Utilice un interruptor Que se llama roca Lo activo Y automáticamente Yo ya sé que la roca Está en su sitio ¿Vale? Le he puesto roca Le podría haber puesto Roca en su sitio O roca final Yo que sé Cualquier nombre Un poco más descriptivo Pero bueno Me ha dado por ponerle roca Que es el mismo nombre Que tiene el evento No hagáis esto nunca ¿Vale? Digamos que Si puedo Luego os haré un vídeo De como utilizar Un poco las nomenclaturas Para que os sirva De cara a vuestros proyectos ¿Vale? Pero de momento Pues lo he creado Un poco así a lo loco Porque tenía que hacer Varias cosas Y ya está Entonces ¿Qué es lo siguiente Que hago yo? Lo siguiente que hago Es simplemente Desde el botón Si la roca Si la roca Es on ¿Vale? O sea Si la roca Ha llegado hasta su posición Entonces activo El interruptor local A ¿Vale? Que en este caso Hace solamente Mención a este evento ¿Vale? Lo he puesto como atravesable Porque si no La roca se choca ¿Vale? Esto es importante ¿Vale? Que lo sepáis Porque si no Aunque lo pongáis Debajo de los personajes Digamos que los eventos No hacen diferenciación En ese sentido ¿Vale? Entonces los eventos chocan Hay que ponerlo Que sea atravesable Y luego después Lo que he hecho Ha sido simplemente Pues en el segundo Ponerlo para que Aparezca pulsado Aquí igual Podríais hacer una animación ¿Vale? En lugar de hacer esto Para que Bueno pues básicamente Si el interruptor Roca es on Pues entonces Hago una animación Y lo paso a la siguiente pantalla En la que ya se queda activo Si lo quisierais Hacer un poquito más Profundo digamos Yo lo he hecho así Simplemente porque Me ha parecido bien Pero podréis hacer perfectamente Aquí Para que lo veáis ¿Vale? Añadiríamos Una nueva Ruta de movimiento Para este evento ¿Vale? Lo podréis llamar este evento O lo podréis llamar botón ¿Vale? Y para este evento Lo que vamos a hacer Va a ser girar a la izquierda Girar a la derecha Girar arriba ¿Vale? De tal forma que El botón Haga toda la animación Y una vez que termine De hacer toda la animación Se active Y pase al siguiente ¿Vale? Como esto va a ser automático Va a ser un pa 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 Porque lo va a hacer a un frame ¿Vale? No vamos a tener que añadir Ni esperas ni nada Sino directamente pues Que haga su animación Y punto Y de esa forma Esto queda un poquito mejor Y por último Tenemos la puerta Que la puerta básicamente Lo que hace es únicamente decir Si el interruptor roca Se ha activado Pues entonces Me ajustas la ruta de movimiento ¿Vale? La animación Para que haga Un girar a la izquierda Una espera Un ruidito de apertura Girar a la derecha Espera Ruidito de apertura ¿Vale? ¿Por qué lo he hecho de esta forma? Es muy sencillo Para que se vea esa animación Subiendo la puerta Y que no simplemente aparezca la puerta ¿Vale? Ya abierta de pronto Y un control de interruptor local Que lo paso a la siguiente ¿Por qué he añadido aquí una espera? Porque aquí sí que quiero que dé un poco más El efecto dramático es el de abrirse poco a poco Y no que haga esto ¿Vale? Entonces se va a ver Se va a ver ¿Vale? Realmente la espera son de 20 fotogramas Es un tercio de segundo O sea que os podéis imaginar Que la animación va a ser muy rápida Pero tampoco quiero que sea demasiado lenta Porque si no le puede dar tiempo A llegar al personaje hasta la puerta Y que todavía no se haya abierto ¿Vale? Quiero que lo vea Que se ha abierto Pero no quiero que le estorbe ¿Vale? Una vez que hemos terminado con esa puerta Nos vamos a la puerta de este temporizador Esta puerta de temporizador Es una puerta que podéis utilizar En un momento dado Por ejemplo para una zona En la que queráis que recorra un laberinto Supongamos ¿Vale? En un determinado tiempo ¿Vale? Entonces el jugador va a tener que Jugar un poco con ese rollo De ensayo y error De tener que ir hasta la puerta Antes de que se le cierre ¿Vale? Aquí yo lo he hecho lo más sencillo posible Esto digamos que sería Por ejemplo en el caso De que estemos enseñando La mecánica al jugador Pues se lo enseñamos de esta forma De tal forma que sea súper visual Y luego después esta mecánica La vamos haciendo más compleja De la otra forma Os recomiendo que además En los proyectos En los que vayáis a hacer Puertas de distinto tipo De alguna forma Se lo pongáis visual al jugador De tal forma que identifique El tipo de puerta Ya sabéis O sea si tenemos una puerta Que es una puerta elevadiza Pues que el jugador Automáticamente viendo ese tipo de puerta Entienda cuál es el engine Que se va a encontrar Para ese tipo de puerta De tal forma que busque Automáticamente el switch O la palanca O lo que sea Que necesite ¿Vale? Entonces ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo Yo simplemente tengo Un botón pulsador Que básicamente Con el toque del jugador Atravesable ¿Vale? Lo vuelvo a poner atravesable Porque si no Ya sabéis Me puede dar algún tipo de problema Lo que hago es Activer el interruptor local A Que afecta solamente A este evento Y una vez que pasamos Al siguiente Lo que hago es Hacer una comprobación ¿Vale? Yo aquí lo que he hecho Ha sido crear Una variable Que se llama Switch temporizador ¿Vale? Que básicamente Lo que me está diciendo es Se ha iniciado El temporizador ¿Vale? ¿Por qué lo he hecho De esta forma? Muy sencillo Si la primera vez Que yo entro El temporizador No está encendido Yo lo que tengo que hacer Es hacer la animación Del botón Bajando ¿Vale? Y una vez que termino De hacer la animación Del botón Bajando Lo que hago es Iniciar ese temporizador ¿Vale? Ya sabéis que el control De temporizador Es simplemente En la primera pestaña ¿Vale? Lo tenéis por aquí Control de temporizador Lo iniciáis Al tiempo que vosotros queráis Y luego después Si por lo que sea Queréis crear uno Que pueda pararlo En mitad del proyecto O lo que sea Para que a lo largo El laberinto Haya puntos de guardado Por decirlo de alguna forma Que pueda parar E iniciar de nuevo Pues lo podéis hacer Un poco así ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si yo No hiciera esta comprobación Siempre que pase Por esta pestaña Se va a volver A ejecutar Toda la animación Y se va a ver el botón Pulsándose continuamente Y se va a estar Reseteando el temporizador ¿Vale? Entonces para evitar eso Yo lo que hago es poner Esa variable Que lo que hace es Que la primera vez Que pasa por aquí Lo inicia todo La segunda vez Ya no va a iniciar nada ¿Vale? Y luego después Aparte de esto Ya sabéis Lo he puesto como un proceso paralelo ¿Vale? Un proceso paralelo No automático Para que el jugador Se pueda seguir moviendo ¿Vale? Una vez que terminamos esto ¿Vale? Digamos que está aquí activo Pasamos a la siguiente pestaña Que sería la del switch temporizador Si switch temporizador Está activo Es decir Si yo ya he iniciado El temporizador Entonces inicio Esta comprobación Que es una comprobación Un poco extraña ¿Vale? Porque como os he dicho antes RPG Maker A la hora de hacer Algunas de los bucles Condicionales Es un poco Chusta ¿Vale? A la hora de comprobar Un temporizador ¿Vale? Yo puedo hacer Una derivación condicional De un temporizador Para comprobar Que tiempo lleva Yo no tengo la opción Del igual Tengo la opción Del mayor O igual Y el menor O igual Eso quiere decir Que si yo quiero hacer Una comprobación exacta De un segundo concreto ¿Vale? Supongamos en este caso El segundo 3 Y el segundo 1 Digamos que tengo que hacer Una doble comparación Igual que hemos hecho Con la primera Tengo que comprobar Primero que sea Menor o igual a 3 Y tengo que comprobar Que sea mayor o igual a 3 Es decir Que se encuentre En el fragmento Entre el 2 O sea Entre el 3 Y el 3 O sea Iba a decir Digo O si iba a decir Centésima Pero realmente Sería entre el 3 0 Y el 3 Con 99 ¿No? 3 Con 59 En todo ese fragmento ¿Vale? Porque creo que son centésimas Sería 3 Con 99 Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que durante todo ese fragmento De tiempo Si se da la condición ¿Vale? Es decir Que sea menor o igual Y que sea mayor o igual Entonces lo que voy a hacer Va a ser que el evento Ejecute la primera animación La primera animación Que sería la de girar A la derecha Que sería esta Hace que Perdón Esta de aquí Hace que el botón Salga un poquito Hacia arriba ¿Vale? Cuando llega a un segundo Hago la misma comprobación Y hago que el botón Salga otro poquito Hasta que llega A la comprobación final Que serían los 0 segundos Y el botón Aparece otra vez Como en la posición inicial Aparte ¿Vale? Lo que hago es Desactivar el control Del temporizador ¿Vale? Del switch temporizador Puesto que ya no hay temporizador Y desactivo también El interruptor local ¿Vale? Para que vuelva A la pantalla inicial Y podamos volver a iniciar Todo el proceso ¿Vale? Creo que más o menos Se entiende lo que hemos hecho Durante todo ese proceso La puerta simplemente está O cerrada Esto por cierto Quitarlo ¿Vale? Porque no hay andar O está cerrada O está abierta No hay punto intermedio ¿Vale? Y si está abierta O sea si el switch temporizador Está activo Está dentro de esos 5 segundos Va a tener la opción De transportar al jugador Al siguiente mapa Ya está Tan sencillo como esto Lo he puesto como toque Toque del jugador ¿Vale? Para que automáticamente Pues cuando llegue el jugador Lo toque Automáticamente nos lleve Al siguiente mapa Entonces Como último mapa Que es este Este tiene dos mecánicas Diferentes ¿Vale? Por un lado tenemos Todo lo que es la mecánica Igual que hemos hecho Con los otros De lo que es la parte del switch Y la parte de la puerta Y aparte He metido un temporizador Que va con un evento común ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con esta puerta? Esta puerta tal y como os he enseñado antes Se cierra transcurrido un tiempo Es decir Tú tienes que ir abriéndola Y la tienes que dejar abierta Para poder atravesarla ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo Aquí lo que he hecho Ha sido simplemente Poner una palanca Que lo que está haciendo Es moverse Para que se vea El golpecito ¿Vale? Y luego después Lo que está haciendo Es sumar a una variable Que se llama apertura puerta 1 ¿Vale? Aparte El control de interruptores De puerta palanca Lo he activado ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en un momento dado Yo activo la puerta palanca Es decir Ya le he dado una vez a la palanca Y esto va a empezar a hacer Una comprobación Que lo que va a hacer Va a ser ir restándome valores Apertura puerta Cada vez que yo le doy Abro la puerta Cada vez que esto se ejecuta Me la cierra un poquito ¿Vale? Entonces Una vez que yo he activado ya Esa palanca Automáticamente La puerta Empieza a hacer sus comprobaciones ¿Qué comprobación hace la puerta? Muy sencillo Lo primero de todo Le he puesto un mensaje ¿Vale? Para que el jugador sepa Que dice Parece que se activa una palanca Esto es lo más absurdo del mundo Pero bueno Hay veces que hay que ponerlo Entonces Una vez que Puerta palanca está activo Es decir Una vez que yo le he dado Por primera vez a la palanca Esto automáticamente Empieza a hacer una comprobación ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Hace toda su comprobación Que ahora os explicaré Cómo funciona Y en última instancia Lo que hace es esperar Una tercera parte del segundo Y me resta Uno a la apertura de puerta Es decir Por cada vez que yo le doy Que yo le puedo dar Un montonazo de veces Evidentemente Le puedo dar una Por cada frame Digamos No voy a poder darle tan rápido Pero bueno Me entendéis Digamos que pasado Un tercio de segundo La puerta Me resta una de esa variable ¿Vale? Entonces Si yo por ejemplo Le doy tres veces Y dejo que pase un tercio de segundo Mi variable va a valer dos Tres que le he dado yo Y una que me resta la puerta ¿Vale? Entonces me quedaría con dos ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo que darle más rápido Que lo que la puerta se cierra De tal forma Que yo pueda conseguir Los mismos valores Que he puesto al principio Cero, cinco, diez y quince Cada uno de estos valores Lo único que está haciendo Es simplemente Abrir un poquito más la puerta ¿Vale? Cuando yo llego a cinco Hago la primera animación Cuando llego a diez Hago la segunda animación Cuando llego a quince Hago la última animación ¿Vale? Y por último Lo que tengo son dos valores diferentes Uno para cuando la puerta Está abierta del todo Y otro para cuando la puerta Se cierra del todo Cuando la puerta se cierra del todo Yo lo que voy a hacer Va a ser simplemente Desactivar todo ¿Vale? Voy a desactivar el puerta palanca Y voy a desactivar Otra variable que se llama Puerta abierta Que esa digamos Que es la variable Que yo únicamente voy a poner Cuando la puerta Haya llegado a quince ¿Vale? Cuando la puerta La haya abierto del todo Yo voy a poner una variable Que se llama puerta abierta Que es la que va a hacer Que en un momento dado Yo detecte que esa puerta Ha llegado hasta el punto máximo Y me ejecute El temporizador puerta ¿Vale? Este temporizador Veis aquí que es un evento común Ya sabéis que para lanzar Un evento común Simplemente en la primera pestaña Tenéis aquí evento común Y seleccionáis el que queréis vosotros ¿Vale? En mi caso es el evento común uno Y para acceder a los eventos comunes Nos venimos aquí a sistema Eventos comunes Y el primero de todos Se llama temporizador puerta ¿Qué es lo que hace esto? Esto en modo bucle ¿Vale? Está haciendo la misma comprobación Que hemos enseñado hace un momento La apertura para cuando está a cero Para cerrar la puerta Y desactivar la puerta abierta El... Apertura cinco Para la primera animación Apertura diez Para la segunda animación Apertura quince Para la tercera animación ¿Por qué pongo esto aquí? Muy sencillo Porque yo ahora estoy haciendo la inversa Esto está comprobando Y sigue restando ¿Vale? Entonces yo necesito tener Digamos un evento Que lo que está haciendo Es comprobarme Si esa variable está bajando de valor Para cerrar la puerta ¿Vale? Entonces esto lo he metido aquí Lo he metido como un proceso paralelo Simplemente Que yo lo lanzo Y ya está Y cuando termino O sea cuando la puerta se ha cerrado Pues simplemente salgo El procesamiento de este evento Y ya ¿Vale? Tan sencillo como eso Entonces por último ¿Qué es lo que tenemos por aquí? ¿Vale? Pues esto Del script Que no sirve para nada Pero os lo explico ya aquí Porque a lo mejor os viene bien Ya sabéis que cuando ejecutáis RPG Maker Podéis darle a F8 Y de esa forma Abrís la consola Hay algún plugin por ahí Para que la consola Este automáticamente abierta ¿Vale? Si instaláis alguno de los plugins De Jamfli Del básico Lo podéis poner Para que automáticamente La consola siempre está abierta Incluso con los de SonRandomDude También tenéis alguna de esas Entonces El console.log Básicamente lo que está haciendo Es mostrarme El valor que tiene Esa variable En mi caso ¿Vale? Cuando lo hago en código Evidentemente tú aquí No le puedes poner Que la variable Es la variable 4 Sino que tienes que indicarlo Un poco con código Y luego después Aparte decirle Que número de variables En mi caso Sería $gamevariables $gamevariables .value Value O value No sé cómo se le diga ¿Vale? Y luego después Ya tenemos aquí El identificador De la variable en concreto Que sería la 4 ¿Vale? Que tal y como hemos visto Por aquí Apertura puerta Tiene el índice 4 Y esto lo que está haciendo Es mostrarme En la consola Cómo va esa variable En cuanto al valor ¿Vale? Para ver que se está restando Esto pues si lo queréis hacer Pues es una forma Bastante buena De poder hacer un Un trace O un echo O un alert Que se hacen En otros En otros lenguajes De programación Para poder hacer La comprobación En directo Y que sepáis Por dónde va el tema Aparte podréis activar La consola El debug E ir viendo Cómo va esa variable Pero os tenéis que meter Dentro del menú Y es un poco más lioso ¿Vale? Así que nada Con esto Cierro lo que son Los 4 tipos de puertas Ya sabéis que esto Lo podéis implementar En vuestros proyectos Como os dé la gana Si tenéis Otras ideas De otro tipo de puertas Etcétera, etcétera O puertas que os gustaría Crear Y queréis dejármelo En los comentarios Pues ya sabéis Dejadlo por ahí abajo Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si queréis ver más vídeos De estos Y estar al tanto De cuando los subo Pues ya sabéis Suscribidos al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao